Este es un lugar privado, de gestión privada, de iniciativa privada que gestionamos unos amigos y sí se nos ocurrió hacer una biblioteca de escritores santo-tomecinos donde hay una diversidad, imagínense, hay poesía, relato, cuento, leyenda, historia, historia y bueno, la idea es que la ciudad sí tenga un lugar de referencia para que el lector que desee pueda encontrar un lugar específicamente de escritores santo-tomecinos y acercarse ¿Qué cantidad de escritores están aquí expuestos a través de sus libros? Bueno, nosotros comenzamos con la actividad de la decisión de hacerla hace dos meses porque tenía yo material que me habían regalado los colegas escritores, que habíamos intercambiado algo que había comprado por ahí y bueno, hicimos una convocatoria y fue muy novedosa porque hay 35 más o menos escritores con títulos de libros y otros tantos que están en antologías participando así que andamos por los 50 y algunos no hemos podido completarlos ahora que han llegado nos han hecho llegar que van a traer sus libros, así que lo importante es la variedad que hay y están convocados todos los que deseen traer su material aquí tienen un lugar va a estar abierto los jueves de mañana y de tarde y los sábados por la mañana Aquellos que desean conocer un poco de la historia, ¿no? tiene que ver con esto, con la historia de nuestra ciudad, con nuestros propios vecinos también que son aquellos que permiten que estas obras estén aquí Sí, bueno, imagínense, acá está una referencia importante de la historia de Santo Tomé que es nuestro Tito Grenón, que ya va a ser 5 años, 5 años que no está entre nosotros y después hay historias de los barrios de Santo Tomé, bailes, anécdotas y personajes de Santo Tomé historias de las instituciones de Santo Tomé hay un trabajo también de recopilación y de lo que es todo lo que es hacedores de Santo Tomé Sí, tenemos un cúmulo importante porque la intención también es llegar a las escuelas o sea, ir a las escuelas a ofrecer nuestro modesto espacio este modesto aporte al universo cultural de Santo Tomé para que tengan aquí un lugar donde investigar también No, 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 no Gracias por ver el video.